Límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado menos raíz cúbica de n cuadrado más n más 1 partido n cuadrado menos n más 5 elevado a n cuadrado. Esto es lo mismo prácticamente. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo era? Esto es, ¿cómo era? Bn. O sea que era elevado a alfa donde alfa es esto. Y me queda. Alfa es el límite cuando n tiende a infinito. Sería límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado por esto. Si es que te lo ponen preparado. Que era menos 1, ¿no? Me queda. Límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado por abajo n cuadrado menos n más 5. Tú te fijas que te lo ponen preparado para que se te vaya el n cuadrado, ¿no? Tú lo estás viendo, ¿no? Y la raíz cúbica está para cojonar. Eso es así. Esto sería el límite cuando n tiende a infinito de... Arriba queda. Voy a dejar el n cuadrado aquí multiplicando. Menos raíz cúbica. De n cuadrado. Más n más 1. Más n menos 5. Partido. No, porque aquí está multiplicando el n cuadrado. Ojo, que esto hay que multiplicarlo por esto antes. Y te queda. Menos n cuadrado por raíz cúbica. De n cuadrado más n más 1. Más n cubo menos 5n cuadrado. Partido. N cuadrado menos n más 5. Se me olvida aquí poner límite. Límite cuando n tiende a infinito. Y a ver. ¿Cuál es el máximo exponente de aquí? No. No. Porque aquí... Ah, ¿verdad? El 3. Es verdad. Eh, 2 tercios. 2 tercios. No, 4 tercios no. 2 por 2 tercios. 2 más 2 tercios. No llega a 3. No llega a 3. El mayor exponente es 3. Así que esto es infinito. ¿Y te queda? ¿Qué? Sería el 7 medios. No, esto sería 2 más 3 medios. Sí, el 7 medios. No, 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 no. 2 tercios. No 3 medios. Pero sería igual de 6 medios tercios. ¿Y sería el 3 partido 3? 8 tercios. Y 3 es mayor. Así que eso tiende a infinito. Y esto tiende a elevado a infinito. Que es infinito. O... 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 O...